Número 5, expediente número 7245-10, sobre compra del terreno Panteón Sebastián y la Merced, a nombre de Fernández y Cicí Martín Alberto. Merced, comienzo de febrero de 2012, al señor Nelson José Chefer, presidente del Consejo de Liderante, su despacho. De mi mayor consideración, tengo la verdad de dirigirme a usted a fin de elevar el siguiente expediente. Número 7245-10, de Fernández y Cicí Martín Alberto, sobre solicitud de compra del terreno Panteón, Manzana 3, note 10, cementerio de la Merced, de sustratamiento y para sustratamiento de febrero. Sino a la presente de atenta nota de elevación. Firma, doctor Daniel Rondezal, intendente municipal de la Merced. Ahora voy a poner la consideración del cuerpo, la moción de la consejera de Manuel Mesa, incluyendo también este, como consideración del cuerpo. Aprobamos. Pasamos a la consejera de Manuel Mesa, señor Hernández.